Hola Anita, muy buenas noches, hoy 15 de octubre queremos celebrar tu cumpleaños, esto va de parte de tu mamita con amor, somos el mariachi juvenil de Colombia Si señor De la sierra morena, señorito lindo, bien empajado Un marido, un marido, un marido, un marido, un marido, un marido Es el mar que quieres, si el turismo te mueva en la tierra Y los amores aman Si el turismo te a mí me toca Ay, 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 se te encanta, mis señores Porque cantándose a la herencia y bonitón Los corazones Un fuerte aplauso para la linda que se escuche Bueno linda, estaba de parte de tu mamita Con muchísimo querido Por las llamadas de día tan importante De las 15 primaveras Vamos con el Happy Birthday Para que todo mundo se acompañe con las vueltas Por favor Y eso dice Así ¡Qué bonito! Happy Birthday to you Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y arriba en las palitas y se lo Bueno, bueno Hoy llevamos a tomar una canción Vamos a festejar con emoción Vamos a dar a ser el mejor amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo más Que la bien que te tiene que cuidar Que de mi parte nadie la vida Él no me da Y que nos cumpla feliz Muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que somos todos en esta reunión Que somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartimos un gran ricio Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que no hablamos dos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Que el niño de mi parte La que te cuidaré Ay, mi, te cuide la canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso que se escucha Bernadita, por favor Bueno, continuamos de canción Estamos con mi niño bonita Con todo el camino Y esto dices Yo creo que a todos los hombres No es que pasaron lo mismo Que cuando pasaron a ser aparentes Quisiera tener un niño No es que pasaron lo mismo Que cuando pasaron a ser aparentes Quisiera tener un niño Y hasta cambiar de opinión Y hasta cambiar de opinión Es mi niña bonita Como su carita de brosa Es mi niña bonita Cada día sea preciosa Yo creo que a todos los hombres Yo creo que a todos los hombres Que cuando pasaron lo mismo Y yo creo que a todos los hombres Vestida de gran juanavillo, de lo rey que soñaba, lo que al nacer no era un niño, por eso vuelvo a mi herido, a los señores del gran juanavillo, que el hombre que se la lleve, la hacemos siempre para querer. Bueno, no sé si se pueda, pero lo que he hecho tiene que ser una petición. Apagá la noche, pues llegas y luces, la noche se entra. Hemos un lado, subir a la noche, como a dos preguntas. Todos cantamos y felicitamos, a los que han vivido. Hemos un día de noche, ¡viva la alegría! Hemos un abrazo, le damos un abrazo. Por mano que la noche se apague aquí, y para nosotros sigan. Vestida de gran juanavillo, vestida de gran juanavillo. No en los cuatro, ya no en los dos de veía. No en los dos de veía. Y ese aplauso a los tres, ¡viva la alegría! Ya no seguí esas flechancias. Ya perdonan los que damos los que se despegó. Mucho de felicidad, con el bebé, solo una buena suerte. Por la entera de los que nos vemos en el clácesan, pasadas de hombres, a las montas y afanas, ¡viva la alegría! Felices, un abrazo, mamá, la noche se habla de ti y para nosotros igual, que señora que quiere, que señora que quiere, sacando pedias, de lo que nos rosa y de lo que nos rosa y de lo que nos rosa y de lo que nos rosa. Felices, un abrazo, mamá, la noche, de lo que nos rosa y de lo que nos rosa y de lo que nos rosa. Felices, un abrazo. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.